Gracias a Latam Airlines Perú, veinticinco años volando hacia el Perú que soñamos. Bueno, y en RPP también conocemos nuestro país, conocemos nuestras costumbres, nos vamos a ir, ya le di la posta a Jorge Rodríguez, que se fue, no saben a dónde, está en Guarazel, uy, se me va la voz, Jorge Rodríguez, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, él se dio una piscigranja, nos va a contar cómo se crean las truchas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Adelante. Noemí y Sara, Carlos, sí, efectivamente. Bueno, dicen que en el agua la vida es más sabrosa, yo he venido a conocer a mis amigas las truchas, ¿ah? Estoy en una barquita de color amarillo paseando por una lagunita de la piscigranja de Guaraz, porque aquí efectivamente se crían truchas para que las familias puedan conocer todo el proceso de producción de este pescado, que sin duda es tan pero tan necesario para la alimentación aquí en Guaraz y en Ancash. Quiero antes agradecer a mi buen amigo Marco, que ha estado manejando el bote. Gracias Marco, ¿ah? Digo el modo, gracias. ¿Cuántos años llevas aquí? 40 años trabajando. 40 años, ¿tú eres acuaman ya? No. Gracias, gracias Marco. A ver, yo con mucho cuidado voy a subir. Claro, porque... Eso, gracias a los chicos de la subdirección de producción de Guaraz, sí, está preciosa la barquita. Y les quiero presentar a José Guayanei, él es director de la subdirección de producción precisamente de Guaraz, porque, José, queremos conocer cómo es el proceso de siembra, si se quiere, porque así se le llama, y de cría de las truchas aquí en Guaraz. Cuéntanos un poquito. Sí, de parte del gobierno regional de Ancash maneja esta siembra de ríos y lagunas en toda la sierra de Ancash. ¿Por qué? Porque es importante este valor nutritivo que es la trucha. Entonces, nosotros tenemos un programa, aparte de un programa nacional de la acuícola, que sembramos cuatro meses en los ríos y lagunas de nuestra región Ancash, zona sierra. Entonces, nosotros aquí en la piscicultura de Guaraz, esta dirección maneja desde el desove hasta el producto final de la venta también, que tenemos carne también para la venta. Sí, pero yo he visto las truchas en mi plato, José. Ah, y riquísimas, por cierto. Quiero conocer una truchita prácticamente en su hábitat, aquí en la piscigranja. Y quiero que me comentes también cuántos días, cuántos meses, cuántos años se demoran precisamente en esperar a que esta trucha se convierta en un truchón realmente. Aquí tenemos, por ejemplo, una trucha. Vamos a ver la variedad. Esta trucha tiene cinco años, cinco años, miren. José, en este momento tiene en la mano una trucha de por lo menos un metro de largo y yo voy a meter mi dedo. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ya te come! ¡Ay, no! ¡Ay, por acá! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Ah, muerde! Este es hembra. Y un detalle, un detalle, amigas, amigos de Encendidos, las hembras suelen ser más grandes que los machos, así es. Ahora vamos a ver los machos que en menos tamaño, ¿no? Pero esta hembra mide más o menos un metro. Sí, exactamente, porque tiene cinco años. Este es el macho que tiene tres años. Y el macho, más o menos 30 centímetros. 30 centímetros, mire su, la diferencia por la cabeza, lo ven. ¿Se mueve? Se mueve, se mueve. Les cuento que la trucha que tiene en este momento José se está moviendo, quiere regresar. A ver, yo quiero meter mi dedo. ¡Ay, qué ganas de meterle el dedo a la boca! Este es, Jorge, déjalo tranquilo. Bueno, no me mordió, no me mordió. Tengo mis dedos completos todavía. Aquí tenemos nosotros el ciclo biológico de la trucha, porque el gobierno regional de Ancash hace este proceso para la siembra de ríos y lagunas de nuestra región. De eso nosotros estamos aliviando también y paliando la anemia que tenemos en nuestra región Ancash. Vamos caminando un poquito, José, porque efectivamente, amigas y amigos descendidos, acá hay 28 piscinas, por decirlo de alguna manera. Son estanques en los que se crían las truchas, desde que son huevitos, luego larvas, alevines. Alevines, prejuveniles, juveniles. Correcto. Y adulto joven, adulto mayor. Truchitas de la tercera edad que andan ya con su bastoncito. Hasta seis años que tenemos aquí, seis años la trucha es máximo que lo tenemos, de ahí ya la pasamos para la venta, para las carnes. Entonces, vemos que aquí tenemos muchos reproductores de dos años, tres años, año y medio, porque esto es nuestro proceso de nosotros. Nosotros tenemos que sembrar en ríos y lagunas, en nuestra región Ancash, para así nosotros también darle este valor agregado a toda nuestra región. Y un detalle, por ejemplo, quienes quieren venir a comprar, atención, Noemí y Sara Carlos, si quieren venir a comprar aquí su truchita, pueden hacerlo. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale la trucha aquí? Aquí el kilo está a 17 soles de la trucha. 17 soles, pero fresquecita. Fresca, la atención es los 365 días del año. Aquí ni un día se cierra. Feriado, el domingo, más todavía abrimos nosotros. Y los fines de semana, también aquí hay venta de productos, ceviche, chicharrón de trucha, toda base de trucha. Tenemos también a la venta para el consumo de los usuarios que puedan venir. Pero José, un detalle, porque ya la piscigranja de Huaraz está quedando chica. Yo les cuento a las amigas y amigos de Encendidos que toda esta zona ya está rodeada de viviendas. Antes quedaba lejos de la zona urbana, pero ahora ya está rodeada de viviendas. Definitivamente, José, ya se necesita un establecimiento más grande. Exactamente, ya hemos quedado dentro de la ciudad ya hace 20 años y para ello justo tenemos actualmente nuestro gobernador un proyecto de 5.9 millones para hacer nuestra nueva piscicultura, nuestra nueva piscigranja del gobierno regional Yancach. Que eso va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar cerca de la laguna y ahí mismo no vamos a tener mucha mortandad como tenemos actualmente por la contaminación abismal brutalmente de la ciudadanía que no entiende. Contamina mucho el agua del río, ¿no? Ese detalle es importante, José. Tienes que hacer un llamado precisamente para que las familias de Huaraz, que obviamente no lo hacen a propósito, pero terminan contaminando el agua y esto afecta también la crianza de truchas. Justo este año, estos dos meses que íbamos a sembrar más ríos y laguna, nuestra producción de las ovas, el 99% ha muerto. ¿Por qué? Porque ya es poca agua y toda la cantidad de agua ingresa a la piscicultura y sabemos que más arriba lavan su chocho, lavan su trigo, sus ropas y hasta incluso hay unas cloacas que le ingresan por esta... Es importante ese llamado, José, pero vamos a resaltar también lo bueno de la piscigranja de Huaraz porque aquí pueden venir familias enteras a pasear un rato. Ya lo sabes, Noemí, Sara Carlos, pueden pasear en el barquito como lo he estado haciendo yo y comprar su truchita y los fines de semana también pescar la truchita y prepararla inmediatamente y hacer un ceviche de truchas aquí mismo. Bueno, ceviche, parrilla o chicharrón de trucha, todo lo que concierne a trucha, los fines de semana aquí hay para degustarlo. ¿Por qué? Porque es importante en nuestra población, porque estamos haciendo esto para los niños, para los jóvenes que no conocen el ciclo biológico de la trucha. Tenemos convenio con los institutos, con los colegios y estamos dando esa parte a las universidades que vienen de Lima, de Huacho, porque el ciclo biológico de la trucha es fácil, tú lo ves tú puedes consumir, pero hay que verlo, cuánto tiempo pasa de proceso, desde las ovas, juveniles, prejuveniles. Un detalle más, ustedes separan las hembras de los machos, ¿por qué los tienen separados? ¿Son muy bravos los machos? ¿Cuál es el asunto? No, la importancia es por la alimentación que llevamos a cada uno, son diferentes tipos de alimentación que llevamos y según la cantidad de población que tienen también las truchas, ¿no? Varía por ello. Perfecto, José, muchísimas gracias. Ya lo saben, amigas y amigos de Encendidos, la pisigranja de Huaraz es una muy buena opción para disfrutar de este clima tan maravilloso que nos brinda Huaraz. Y lo conociste aquí, en nuestra tierra y en RPP, la voz de todo el Perú. Jorge, muchísimas gracias por este conocimiento que nos das en nuestra tierra. Qué lindo es realmente tener toda esta información, valorarlo además y darte cuenta de cómo es que esa trucha llega hasta tu mesa, ¿no? Porque a veces no lo tenemos en cuenta y es todo un proceso de estos piscicultores que se esfuerzan cada día para podernos traer lo mejor a nuestras mesas. Son las 11 de 42 con 48, 9000. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos.